Otras novedades también. Sí, tenemos novedades también porque el PIT-CNT y el Frente Amplio se reúnen esta tarde a las 15 horas en el PIT-CNT para definir qué camino seguirán para derogar o poner en consideración popular la reforma de la seguridad social que ya fue aprobada en el Parlamento. La idea, digamos, el objetivo es tratar de tener una estrategia común entre la central sindical y la coalición de izquierdas. Una de las opciones es impulsar un plebiscito que reforme la Constitución de la República. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya había adelantado que si ganan las elecciones en 2024 promoverán cambios legislativos en esta ley ya aprobada. Claro, recordemos porque puede ser un tecnicismo que todos nuestros televidentes no manejen, que en su momento se habló de un plebiscito para derogar la reforma, pero en materia de seguridad social no se puede derogar la reforma. Habría que primero hacer un cambio en la Constitución que habilitara entonces eso. Parecería un camino bastante espinoso, también es una noticia que tendremos que ver cómo se termina dilucidando.